Totti, Totti, Totti Totti Maraca dale Maraca Totti dale Dale pa acá, Dale pa acá Vení Totti vení ¡Vamos para la cara! ¡Ahí es! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale Toti Maraca! ¡Toti Maraca Maraca! ¡Toti me está al frente! ¿De quién es? De la señora ¡Ya ¿Hay más? ¡Hay más Maraca! ¡Ey, caballito, caballito!